Soy Alejandro García Gómez. De mi libro Transparencias Medellín 1991 les comparto el poema Mediodía de Domingo. Este poema está dividido en tres partes. Hoy compartiremos la primera. Subirse al bus en el parque y agitar una mano en la ventanilla. Observar con mis amigos desde nuestra pileta del centro y encender un cigarrillo a escondidas o una carcajada. Pero subirse otros al bus y conmigo mis amigos en el parque en la pileta del centro. Hoy desconocidos fuman y se carcajean en el parque en la pileta del centro. Y las miradas del olvido hacen temblar mi despedida.